Bueno, pues buenas tardes a los que estáis aquí y a los que estáis en vuestra casa. Vamos a ver hoy un tema que no está en el texto antiguo de la asignatura, sino que en el texto nuevo lo han adherido, lo han anexionado, lo han añadido este año, y es el de la memoria prospectiva. Bueno, lo primero, la memoria prospectiva es la memoria en la cual guardamos las intenciones de llevar a cabo una actividad en un momento determinado. ¿Vale? Mañana me tengo que ir a comprar un jersey. ¿Vale? Y en esa memoria guardamos la intención de llevar a cabo una actividad. En esa memoria guardamos la planificación de los pasos necesarios para llevar a cabo esa actividad. Significa que salté media hora antes del trabajo, porque si no, la tienda donde voy a comprar el jersey está cerrada. ¿Vale? Y en esa memoria también guardamos la comprobación de que aquello que queríamos hacer está hecho y se han llevado a cabo los pasos adecuados. La memoria prospectiva es una memoria esencial para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y nuestra vida social, ya que todos en mayor o menor medida tenemos una agenda con una serie de actividades que cumplir y se espera de nosotros que cumplamos esas actividades a las cuales nos hemos comprometido, ¿no? No tendría sentido que estuvierais sentados aquí y estuvierais esperándome y me llamaras y dices, ¡ay, caray! Yo pensaba que hoy no era lunes, que era martes, ¿no? Pero no parecería eso razonable, ¿verdad? Además de la memoria prospectiva, además de posibilitarnos cumplir con nuestras obligaciones a las cuales nos hemos comprometido, también la memoria prospectiva puede conllevar, sus fallos pueden conllevar problemas graves a nosotros o a las personas con las cuales convivimos, ¿no? Aquí pone algunos ejemplos que son escalofriantes. O sea, alguien se va al trabajo, deja al niño o la niña en el coche y cinco horas más tarde, pues el niño está asfixiado, ¿eh? Se ha muerto. Pero por muy dramático sea eso, puede suceder. Estamos cansados de ver en los periódicos olvidos de ese tipo y las consecuencias que pueden causar. En la memoria prospectiva, además de la capacidad de retención de las intenciones acerca de que tenemos que llevar a cabo una actividad también influye en otros procesos cognitivos. Los procesos cognitivos de planificación y realización de las tareas y también influye fundamentalmente nuestra capacidad de atención. Yo no sé si os pasa, pero yo con bastante frecuencia a las personas de mi entorno, recuérdame que mañana me acuerde que es el cumpleaños de la tita Mercedes que hay que... Al final, como no se acuerde uno que se tiene que acordar de felicitar a la tita Mercedes, al final a la tita Mercedes se le felicita tres días más tarde, ¿no? Nuestra vida cotidiana está llena de actividades que dependen de la memoria prospectiva. Ya, por desgracia, cuando uno va incrementando su edad pues se ve obligado a tomar fármacos, ¿no? Y hay fármacos que hay que tomar por la mañana y fármacos que hay que tomar por la noche y si no se toman, pues el organismo puede sufrir consecuencias que no son agradables, ¿no? No sé si alguno de vosotras tenéis que llevar o recoger niños del colegio, hijos del colegio pero es muy frecuente ir a llevar o ir a recoger niños o niñas al colegio, ¿no? Acordarte de cumpleaños de alguien, comprar regalos porque hay que felicitar a alguien resulta que viene el fontanero a casa y hay que sacar dinero del cajero porque él no tiene el lector de tarjetas Visa sino que hay que pagarle el efectivo y como eso, mil situaciones en las cuales tenemos que acordarnos de llevar a cabo, pues, determinadas acciones. Los fallos en la memoria prospectiva son los fallos más frecuentes dentro de la memoria humana. Hasta ahora todas las memorias todos los tipos de memoria que hemos visto eran tipos de memorias retrospectivos, ¿vale? en los cuales lo que hacíamos o lo que hace el sujeto de un modo activo e intencionado es recuperar de su memoria acontecimientos conceptos vivencias personales que previamente había codificado y había guardado en la memoria y dentro de esa memoria retrospectiva hay un factor que ayuda mucho a la recuperación ¿verdad? y son las TULBIN dentro de la recuperación de la información ¿cuál es el factor que más ayuda a que las claves por tanto en la memoria retrospectiva un factor fundamental son las claves en la memoria prospectiva aquí no hay claves a no ser que te las crees tú porque eres tú después de haber dicho que mañana tienes que ir o pasado mañana a comprar un jersey el que tienes que recordar mañana o pasado mañana que tienes que ir es decir eres tú quien tienes que volver a manifestar esa intención volver a recordar la intención de hacer algo a yo generalmente cuando tengo algo importante que hacer y no quiero que se me olvide dado que en el bolsillo llevo pañuelo pañuelo tela pues meto un post-it pequeñito de esos chiquititos amarillos pequeñitos de modo que cada vez que coja el pañuelo para algo lo abro y aparece un post y me sirve a mí de clave de recuerdo de que ojo que tienes que hacer lo que fuera que aunque la memoria retrospectiva y la memoria prospectiva son distintas son complementarias imaginaos que mañana antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar tuvierais que ir al mercadona a comprar pescado vale bueno el mercadona es muy fácil porque hay muchos imaginaos que tenéis que ir a ver a vuestro amigo Felipe que hace dos años que no habéis ido a su casa además de mantener en nuestra memoria la intención de que después de trabajar tenemos que ir a ver a Felipe tenemos que echar mano de la memoria retrospectiva de como demonios se va a casa de Felipe vale y tenemos que en función de donde estemos saber por donde circular que calle escoger a fin de poder ir a casa de Felipe por tanto aunque sean dos memorias distintas son complementarias entre sí las investigaciones sobre la memoria prospectiva se incrementaron en los años 90 a través de las aportaciones que llevaron a cabo Einstein y McDaniel como autores de los autores más relevantes dentro del estudio de la memoria prospectiva y estos bueno Einstein, McDaniel y otros investigadores de la memoria prospectiva pusieron de manifiesto de que hay diversos tipos de memoria prospectiva eso está en la página 336 memoria prospectiva basada en eventos recordar la intención de que tenemos que hacer algo ¿vale? basada en el tiempo recordar la intención de que tenemos que hacer algo en un momento determinado a las 6 sale la niña de ballet hay que ir a buscarla ¿da igual que sea otra hora? bueno da igual no da igual porque la pobre niña va a estar en la puerta de la escuela de ballet desesperada viendo que aquí nadie nadie le va a buscar ¿no? por tanto no solamente tenemos que hacer algo sino que hay que hacerlo a una hora determinada ¿de acuerdo? focalizar la atención en tareas concurrentes y desplazar la atención si estamos llevando a cabo tareas simultáneamente es necesario que tengamos capacidad común para poder desplazar la atención de tareas o concorrente realización de toda la secuencia de una tarea si estamos llevando a cabo una tarea secuencial como es hacer un potaje de judías no podemos saltarnos un paso ¿verdad? entonces bueno saldrá algo pero no un potaje de judías como teníamos previsto hacer imaginaos que queremos hacer una judía con chorizo y resulta que ya hemos echado la judía ya hemos echado todo y tenemos allí el chorizo de cantimpado muerto de risa en la esquina de la cocina y viene alguien y dice bueno pero ¿qué pasa con el chorizo? y le digo ¡ah! chorizo a mí se me ha olvidado por el tiempo sustituir una acción atípica por una habitual cuando estamos acostumbrados a cada día llevar a cabo una acción como en un momento determinado tengamos que llevar una acción distinta pues la verdad que muchas veces uno se gusta llegas a casa pero a ver ¿no te encargabas tú de traer el pescado? ¡ay Dios! el pescado la verdad que ni he pensado en el pescado bueno pues ya verás tú que hacemos y entonces le decimos así calmadamente bueno ya improvisaremos algo claro muy fácil para los hombres improvisar no sois vosotros los que estáis aquí en la cocina y eso puede conducir a un tremendo pollo ¿no? interrupciones el hecho de ser capaces de reanudar una tarea cuando se produce una interrupción es decir estamos abriendo algo se produce una interrupción y ser capaces de volver al mismo lugar donde dejamos la tarea inacabada ¿de acuerdo? en cualquiera de estos tipos de memoria prospectiva intervienen tres estadios el primero codificación de la intención de hacer algo segundo retención en la memoria de esa intención durante un periodo de tiempo variable en el cual estamos llevando a cabo otras actividades que nos exigen atención ¿verdad? y el tercer estadio es recuperación de la intención y puesta en marcha de la acción y la planificación y puesta en marcha de la acción que queríamos llevar acá a la hora de evaluar la memoria prospectiva Einstein y McDaniel en 1990 idearon un paradigma para tratar de conocer el grado de memoria prospectiva que tenían los sujetos que participaban en esa situación experimental entonces lo que hacían era hacer que los sujetos llevaran a cabo una tarea distractora en la cual mediante un ordenador le presentaban palabras ¿vale? y los sujetos tenían que decir cuál era el agrado o desagrado que esa palabra les provocaba ¿vale? pero previamente habían convenido que todas aquellas palabras que formaran parte de la categoría animal el sujeto tenía que tocar la tecla X de su teclado ¿vale? y se medía la capacidad de memoria prospectiva del sujeto midiendo la proporción de palabras presentadas de la categoría animal y número de veces que ha tocado la tecla X y aparecía un porcentaje cuanto mayor era el porcentaje mayor era la capacidad de memoria prospectiva que los sujetos tenían Crawford y colaboradores en el año 2003 y eso en vuestra casa lo podíais evaluar vosotros y también a las personas de vuestro entorno elaboró un cuestionario para medir la memoria prospectiva y la memoria retrospectiva que denominó PRMQ en lo cual es un cuestionario con 16 ítems que son evaluables es decir el propio sujeto se auto evalúa con una puntuación de 5 cuando esa situación sucede con mucha frecuencia o de 1 cuando no sucede nunca de modo que la puntuación que un sujeto puede alcanzar va desde 16 hasta 80 puntos en el caso de que la memoria de la persona en cuestión sea el espanto de los espantos tanto en memoria retrospectiva como en memoria prospectiva Crawford y colaboradores encontraron que no había correlación entre las puntuaciones de su cuestionario y la edad y la edad de los sujetos lo cual contradice todas las investigaciones que hasta ahora se habían llevado a cabo lo cual no parece muy fiable eso porque si algo caracteriza a las personas mayores es la pérdida reiterada de memoria episodica y como no de memoria prospectiva supongo que con mucha frecuencia habéis llamado a vuestro papá o a vuestra mamá mamá acuérdate que mañana tienes médico papá acuérdate que tienes y permanentemente recordándole para que no olviden citas que tienen importantes ¿vale? por tanto la memoria prospectiva es una memoria que se va deteriorando conforme se va avanzando ¿vale? estos autores no encontraron correlación pero bueno es posible que la muestra que ellos utilizaran no fuera una muestra escasa y que no fuera representativa de la población con lo cual no es generalizable ¿no? si descubrieron que su cuestionario mostraba una estructura factorial es decir que se podía descomponer en factores y establecieron que había un factor general de memoria episodica y que de él derivaban algunos ítems lo tenéis en la página 340 de él derivaban unos ítems que formaban parte que evaluaban que medían la memoria retrospectiva y otros ítems que medían que evaluaban la memoria prospectiva principales enfoques teóricos la primera teoría propuesta de la memoria prospectiva fue propuesta en el año 1990 por los investigadores que iniciaron el estudio de la memoria prospectiva que fueron Einstein y McDaniel en 1990 que propusieron la teoría de la recuperación espontánea y ellos consideraron en esa teoría que la memoria prospectiva es un sistema de memoria automático asociativo sistema de memoria automático asociativo de modo que una vez que una persona ha establecido la intención de hacer algo se produce una asociación entre esa intención y todas las acciones que hay que llevar a cabo para hacerlo una vez que una persona emerge la intención de hacer algo se produce una asociación entre esa intención y todo lo que tengo que hacer para llegar a hacer eso ¿de acuerdo? de modo que esa asociación será más fuerte cuantas más veces recupere la persona la intención de hacer algo cuantas más veces aquello del pantalón el pañuelo y vea el post-it de lo que tengo que hacer o cuanto mayor número de claves externas utilice el sujeto si un sujeto va dejando por la casa post-it grande no se me tiene que olvidar hacer esto pues cada vez que vea una clave de esas será de nuevo una vuelta a recordar la intención de hacer algo la segunda teoría es la teoría de los procesos preparatorios atencionales y de memoria de Smith propuesta en el año 2003 y esa teoría pues la denominó PAM P-A-M ¿Perdón? Preparatorios atencionales y de memoria Smith dice que el buen funcionamiento de la memoria prospectiva requiere la puesta en marcha de procesos preparatorios atencionales que mantienen activa la disposición para realizar una cosa y él contrariamente a Einstein y McDaniel consideran que estos procesos preparatorios no son automáticos sino que requiere la utilización de recursos cognitivos limitados como son los recursos de atención y de memoria McDaniel y Einstein en el año 2000 dijeron vamos a hacer un refrito y entre la teoría que en 1990 propusimos y la teoría de Smith pues hacemos un global que es la teoría que en este momento pues más relevancia tiene dentro del ámbito de la memoria prospectiva y a esa teoría le denominó teoría multiproceso porque hay muchos procesos entonces en el año 2000 diez años después McDaniel y Einstein proponen que la recuperación de la intención para llevar a cabo una acción puede deberse a procesos preparatorios atencionales como defendía Smith pero también puede deberse a procesos automáticos tengo que comprar un libro ¿vale? resulta que voy andando por una calle y paso junto a una librería la librería va a actuar como clave caray que tenía que comprar un libro ¿vale? y aparecerá emergerá un proceso automático el hecho de que la recuperación de la intención de hacer algo venga determinada por procesos preparatorios atencionales o venga o surja de un modo totalmente automático va a depender del tipo de tarea que yo tenga que llevar a cabo de las tareas que esté llevando a cabo y por tanto me están agotando recursos atencionales y de memoria va a depender de las capacidades cognitivas del sujeto si soy un espanto en memoria prospectiva ya pueden venir procesos automáticos y va a depender también de la capacidad de planificación de tareas que la persona tenga es decir lo de multiproceso es que la recuperación de la intención de hacer algo va a provenir de diversas fuentes en función de características cognitivas y personales y de la propia tarea que haya que llevarse a cabo por lo que se ve hay bastantes evidencias empíricas de que la teoría multiproceso en la medida que es una teoría holística global que acoge todo pues parece que hay que tiene evidencia empírica la teoría multiproceso no afirma como afirmaba en 1990 de que la recuperación de la atención sea automática sino que en algunas ocasiones puede ser automática y en otras depende de la actuación que el sujeto lleve para recuperar la intención en la página 342 tenéis la tabla 8.2 donde los autores destacan condiciones de la tarea que favorecen el que la recuperación de la intención sea por recuperación espontánea sea de un modo automático o que la recuperación de la intención por parte del sujeto sea monitorizada por el sujeto sea la actividad del sujeto lo que conlleve el que seamos capaces de recuperar la intención de poder llevar a cabo esa tarea que habíamos planificado además de esta tabla es importante que también veáis el desglose de alguno de los conceptos que aparecen están en la página 343 en la página 343 donde habla de la extensión de la atención dirigida desde la actividad que se está realizando a las claves de la memoria prospectiva la carga cognitiva de la tarea que yo estoy realizando es decir resulta que dentro de 30 minutos cuando salga de aquí tengo que hacer algo que me han encargado imaginaos que yo esté tan enfrascado que cuando salga de aquí os coja la maleta me pongo la chaqueta me monto en el coche y ala para casa sin embargo si estoy ocioso dando vueltas por el pasillo o estoy hablando de hechos intrascendentes es más probable que al salir de aquí me acuerdo de que en vez de irme a casa tengo que hacer algo antes que me han encargado ¿de acuerdo? es importante que miréis todos estos aspectos porque saliencia de la clave cuanto más importante sean las claves que estemos utilizando porque es importante en el sentido de saliencia ¿vale? si yo mañana al salir de casa me encuentro que hay una cartulina de 50x40 ¿eh? pegada a la puerta que voy a abrir para salir de casa cariño no te olvides que tienes que comprar el pescado parecerá que eso es una clave más potente que no dejarla al albur de que me acuerde de que tengo que ir a comprar pescado o no ir a comprar pescado ¿vale? si cada 10 minutos estoy recibiendo un whatsapp yo creo que tú te acordarás de que tienes que pasar a comprar pescado resultará que por reiteración las claves para recuperar la intención de ir a buscar el pescado son tan salientes que difícil será que se me olvide ir a buscar pescado ¿vale? bueno habla de otras claves importancia de la intención hombre no es lo mismo acuérdate que cuando salgas de aquí tienes que ir a buscar a tu hijo tu hija tu nieto tu nieta tu sobrino tu sobrina que sale a las 9 del conservatorio de modo que como sales de la unera a las 8 y media coges el coche y te plantas en la puerta del conservatorio porque tu nieta tu sobrina o quien fuere te va a estar esperando para que la recoja eso es más importante que no lo del comprar el pescado ¿verdad? eso es más importante que lo de irse a comprar un jersey bueno si no me lo compro mañana ya me lo compraré el sábado cuando pueda que tampoco ¿eh? ¿vale? o sea la importancia también de lo que tenemos que hacer es un factor clave a la hora de implicarnos nosotros respecto a seguir recuperando la intención o al menos hacer que la intención sea más intensa respecto a llevar a cabo esa bueno la memoria prospectiva que a partir de los años 90 empezó a estudiarse y a investigarse pues sea estudiado en diferentes ámbitos me salta una cosa ahora que estoy viendo volvemos a Crawford y su cuestionario de memoria prospectiva ¿vale? no 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 disculpad es de otro autor y no me lo he saltado es que creía que me había saltado alguna cosa pero no decíamos que la memoria prospectiva de los años 90 se fomenta la investigación se ha estudiado en muchos ámbitos y uno de ellos es en el laboratorio ¿vale? y en el laboratorio acordaros del paradigma de Einstein y McDaniel de hacer que los sujetos estuvieran diciendo cuanto le gustaba o le disgustaba una determinada palabra en cuanto apareciera una palabra perteneciente a una categoría tenían que pulsar una cera ¿vale? con lo cual tenían que seguir manteniendo la intención de que cada vez que aparezca una palabra perteneciente a la categoría de animales tengo que pulsar la tecla ¿de acuerdo? bueno pues hay otros autores que al igual que ellos han llevado a cabo tareas de laboratorio en los cuales en vez de ser intenciones basadas en eventos tengo que tocar la tecla son intenciones basadas en tiempo y se ha mostrado que la actuación de los sujetos es mucho peor en tareas en las cuales las intenciones están basadas en tiempo que no las intenciones basadas en el tiempo es más difícil acordarse de que a las nueve hay que ir a recoger a la nieta al conservatorio que no hay que comprar pescado ¿vale? pues si no lo compró hoy se compra mañana y hoy comemos espagueti tampoco es tan gravosa la situación pero dejar a una nieta en la puesta del conservatorio esperando que el abuelo o la abuela vaya a buscarla pues eso ya sí es sí es gravoso en el lugar del trabajo en el lugar de trabajo al igual que en la vida cotidiana los errores se producen en tareas que tenemos muy automatizadas tareas muy cotidianas ¿vale? en la cual por alguna circunstancia tenemos que cambiar el modo con que habitualmente realizamos esas tareas y bueno habéis visto al principio los ejemplos tan alarmantes que duda cabe que olvidos en la memoria prospectiva puede conllevar situaciones desagradables para para nosotros o las personas de nuestro entorno y si esas actuaciones son en ámbito donde la seguridad es un factor crítico las consecuencias pueden ser dramáticas como son en el caso de la aviación o en el caso de la medicina que aquí se están centrando en sus ejemplos hay algunos autores entre ellos Bismuques y Novinsky y otros colaboradores que estudiaron los olvidos de la memoria prospectiva en la aviación yo confío que ninguno de los que me estéis escuchando tengáis fobia a volar porque la verdad que los ejemplos son realmente escalofriantes y aquí se han moderado pero hay situaciones realmente más increíbles bueno pues estos autores pusieron de manifiesto que a pesar del largo entrenamiento que los pilotos y los controladores aéreos requirían ese largo entrenamiento intenso entrenamiento no les protegía de no cometer errores en la memoria prospectiva y esos errores esos fallos podían estar provocados por diversos aspectos el primero de ellos interrupciones algunos de los accidentes aéreos ocurren porque mientras los miembros de la tripulación están chequeando los distintos controles que tienen los distintos aparatos con niveles que controlan diferentes aspectos de la navegación aérea pues alguien les interrumpe y entonces en vez de volver a la situación en la cual fueron interrumpidos continúa con el check-in dejando algún elemento a medio y eso puede provocar que estando en pleno vuelo pueda haber pues consecuencias en esa interrupción el problema de las tareas interrumpidas es que como estamos haciendo algo puede que aquello que tenemos que hacer se convierta en claves que están atendiendo toda la atención es decir siguiendo con el ejemplo del chequeo ¿vale? si cuando estaba mirando el indicador del altímetro me han interrumpido porque ha entrado una azafata y me ha dicho he visto a tu primo Pepito que está aquí sentado ¿vale? y resulta que no he anotado qué valores marcaba el altímetro o no he marcado cuál era la capacidad de foroil que tenía el depósito pues como de un modo secuencial voy haciendo es posible que dé un salto y ya me vaya al siguiente indicador dejando sin comprobar ese indicador para probar eso dismuques y colaboradores y esto pensaba que venía antes y que yo me lo había pasado pero viene ahora llevar a cabo un procedimiento de laboratorio en el cual cogieron a alumnos universitarios ¿vale? y en un ordenador le presentaron una serie de tareas y esas tareas y le dijeron bueno asignamos un determinado tiempo para esas tareas pero si ese tiempo no es decir ha pasado ese tiempo asignado la pantalla te cambiará y te irá a otra tarea no obstante sería conveniente que miraras como ha empezado la tarea anterior ¿vale? eso se le decía una vez cuando empezaban a hacer una determinada tarea lo que sé solitario ¿vale? en un momento determinado se producía una interrupción y iba a otra pantalla que era un pulgue ¿vale? es una pena que no tengáis el texto pero en la página 347 viene una figura en la cual de media todos los sujetos del experimento solo volvió un 48% de las veces a completar la tarea que había dejado olvidada ¿vale? por tanto parece muy frecuente que cuando nos interrumpe en vez de continuar en el lugar donde estábamos damos un salto y decimos bueno pues ahora seguimos con esto pero es que ese 48% se incrementó cuando después de haber sido interrumpido aparecía una pequeña pausa y aparecía la siguiente tarea eso lo elevaba a el 0.65 esa pequeña pausa decía voy a ver cómo me ha quedado la otra ¿vale? llegaba también al 65% de cumplimiento de vuelta a la tarea inacabada cuando al principio de la interrupción se le recordaba que tenían que completar la tarea ¿vale? llevaron a cabo un experimento otro experimento un par de años más tarde en el cual lo que hicieron fue incrementar la pausa ¿vale? después de la interrupción en vez de que tuvieran que meterse en una nueva tarea había una pausa en la cual no hacían nada ¿vale? con lo cual le servía a los sujetos para explicar ahí tengo instrucciones de que antes de meterme en otra tarea tengo que mirar determinar la que estaba haciendo pues llevó a que los sujetos volvieran a la tarea un 88% ¿vale? y cuando a los sujetos al final de la interrupción le informaban de su obligación de completar la tarea inacabada la vuelta a la tarea inacabada era del 90% es decir que de modo natural nosotros no tenemos tendencia a cuando nos interrumpen volver al mismo punto en el cual habíamos dejado la tarea interrumpida pero si nos dan tiempo para pensar o nos dan claves externas diciendo ojo que tienes que completar lo que no has hecho pues llegamos casi a la perfección en cuanto a la terminación de la tarea ausencia de claves muchos profesionales realizan tareas que son secuenciales como puedan ser los pilotos como puedan ser los cirujanos aquí habla de también los cocineros yo que hace pocos años me aficioné a la cocina los de mi entorno familiar se desesperan conmigo porque yo para hacer algo tardo unas 7 horas y yo pongo en fila los platos con cada uno de los ingredientes y el orden que se tienen que echar a la sartén o de modo que a mi no se me olvida nada porque está secuencialmente ahora si aquello estuviera en un desorden absoluto seguro que algún ingrediente a mi se me olvidaría yo lo tengo en orden en fila de modo que secuencialmente ya sé lo que tengo que hacer si tengo que empezar por el sofrito pues tengo en su orden de echar a la sartén tengo los diferentes componentes del sofrito vale si después del sofrito viene otra cosa está ahí y así pues 18 platos en orden bueno pues ¿qué pasa? cuando estamos llevando a cabo una procedimientos que tienen una secuencia como se pierda la secuencia se pierde un eslabón de la cadena y ya ese eslabón no actúa de clave de recuerdo de cuál es el siguiente paso captación de hábitos bueno aquí sigue poniendo ejemplos de piloto y yo la verdad es que entiendo que una persona que tenga fobia a volar debe sudar oyendo eso bueno aquí dice que un piloto acostumbrado a volar en una determinada ruta en un momento determinado le dicen que en el vuelo de hoy a 300 millas te tienes que girar y coger la ruta de la derecha lo más probable es que si cada día está haciendo la misma ruta continúe la ruta adelante y después la torre de control se encargue de decirle muchacho gira a la derecha porque te has pasado pero yo no sé a mí me ha pasado varias veces en un momento determinado estás conduciendo es decir cada día al salir del trabajo vas a un sitio ¿vale? y todos los días haces el mismo circuito resulta que no que hoy cuando salga tienes que ir porque un amigo tuyo te ha invitado a una fiesta y es perfectamente capaz de estar cogiendo el coche y a mitad de camino de tu casa acordarte caray que había la fiesta y tener que volver porque ¿vale? es decir tenemos una serie de secuencias tan internalizadas que en cuanto algo sale de esa secuencia habitual pues hay una altísima probabilidad de que cometamos errores o que realmente nos olvidemos de llevar a cabo esa bueno y multitarea y vuelvo a poner ejemplos de pilotos los pilotos tienen que estar permanentemente controlando pues todos los indicadores de la nave y estar viendo los niveles de todos esos indicadores lo cual significa que hay que estar focalizando desplazando la tensión en cada uno de los indicadores pero a la vez desplazando la tensión en cada uno de los indicadores ¿vale? o sea no puede estar como un búho mirando fijo al indicador de la presión cuando hay 40 indicadores más que tienes que controlar ¿vale? bueno por si no bastaban los de los pilotos pues aquí también dicen que los médicos el personal sanitario también se ve afectado por errores en la memoria prospectiva cuando son interrumpidos o cuando están realizando una tarea secuencial un cirujano que por alguna circunstancia algún eslabón de esa cadena se pasa y entonces bueno puede dar lugar a errores importantes como puede darse en situaciones de las emergencias de los hospitales no sé si trabajáis en sanidad alguna bueno habéis estado una vez en urgencia y sabéis que aquello es el caos absoluto en el cual están en los boxes en el pasillo y ahora y va el médico de urgencias y están viendo a uno pero a la vez le están llamando por el busca de que tiene que aquello la verdad es que requiere un estado de tensión en el sentido de vocación profesional para tratar de que sus actuaciones pues no provoquen ningún daño a los pacientes que están bien bueno y ni qué decir tiene que en nuestra vida ordinaria no creo que haya nadie que sea capaz de tirar la primera piedra todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores en nuestra memoria prospectiva ¿verdad? aquí hay un estudio muy interesante que en el año 2004 llevaron a cabo Liu y Park poniendo de manifiesto y eso se ha mostrado muy eficaz que un modo para mejorar la memoria prospectiva de las personas mayores es hacer que automaticen procesos ¿vale? de modo que ya agoten pocos recursos cognitivos y sea algo automatizado es decir que cuando me siento para tomar el desayuno además de la taza del café las tostadas va a haber una cajita ¿eh? y en esa cajita hay unas pastillitas de distintos colores ¿vale? y sé que antes de levantarme de ahí tengo que tomarme esas pastillitas ¿vale? y entonces automatiza bueno pues aquí es un estudio que se lleva a cabo con personas mayores diabéticas tratando de enseñarles a tomarse los niveles de glucosa en sangre al menos cuatro veces al día ¿de acuerdo? y entonces al azar lo que hicieron los investigadores fue dividir a los sujetos en tres grupos un grupo se limitaba a bueno el estudio duró tres semanas es decir una hora diaria durante tres semanas estuvieron en función del grupo al que pertenecían enseñándole primero a todos antes de ser dividido en grupos le enseñaron de cómo medir la glucosa es decir cómo hacer una pequeña punzada en el dedo ponerla sobre un aparato que mide electrónicamente los niveles de glucosa que aparece en esa sangre y además hace un registro de esos niveles y la hora en la cual se ha practicado de modo que todos los sujetos sabían cómo realizar la tarea ¿de acuerdo? una vez que todos sabían se divide al azar en tres grupos un grupo se tenía que limitar durante una hora simplemente hablaban de repetir verbalmente las horas en las cuales tenían que tomar las medidas de la glucosa ¿vale? primer grupo perdón primer grupo llamado de repetición se limitaban a repetir las horas en las cuales había que tomar las medidas otro grupo llamado de liberación la hora la dedicaban a debatir a deliberar las consecuencias tan favorables para su salud que tendría el hecho de tomar adecuadamente las mediciones de glucosa y los efectos negativos que tenían de los olvidos que pudiera haber respecto a ellos ¿vale? y un tercer grupo que denominaron implementación de intenciones que es un grupo en el cual lo que hacía era imaginar y repetir mentalmente todo lo que tenían que hacer al día siguiente respecto a la medición de la glucosa es decir lo que estaban haciendo era ayudar a recuperar la intención de que al día siguiente tenían que llevar a cabo el día siguiente y ese mismo día en las horas que puede tenían que llevar a cabo la medición de la glucosa los resultados ponen de manifiesto que mientras que el grupo de repetición solamente hizo un 0.42 de las pruebas el grupo de deliberación llegó al 0.51 y el grupo de implementación de intenciones llegó al 0.76 de la prueba es decir que hubo una mejoría significativa del grupo al cual se intentó implementar las intenciones para automatizar el hecho de tomarse las medidas de la glucosa bueno aquí hay algunos autores y eso sería también conveniente que a pesar de que tengáis poca edad todavía pero no está de más algunas sugerencias de cómo mejorar nuestra memoria prospectiva ¿vale? a el recuadro 8.5 de la página 353 y 354 da algunas orientaciones de cómo mejorar la memoria prospectiva y el último apartado es la demostración a través de estudios de que los pacientes con enfermedad de Parkinson con lesiones traumáticas cerebrales o con esclerosis lateral aniotrófica pues presentan dificultades en su memoria prospectiva fundamentalmente en la memoria prospectiva de intenciones de tiempo ¿vale? recuperación de intenciones basadas en tiempo que son más difíciles que las basadas en efecto imágenes neurológicas realizadas a través de resonancia magnética funcional han puesto de manifiesto que cuando una persona está llevando a cabo una tarea prospectiva se activa la corteza prefrontal lateral derecha y estudios con potenciales evocados han puesto de manifiesto que se activan las regiones temporales y parietales del cerebro ¿de acuerdo? pues venga lo dejamos aquí y el próximo lunes veremos un tema interesante cuál es el de memoria y amnesia dificultades para recordar que presentan algunas personas ¿de acuerdo? pues venga hasta el lunes próximo a nosotros dieron una técnica por favor pero el tiempo que se no hubiera hacía en este formato nunca lo había tenido era en un tipo de dibujamiento bueno ¿de acuerdo? Gracias.